El tren de la madrugada se lleva mi lindo amor se aleja, se va y se va dejando aquí en este pecho vueltos pedazos a un corazón dejando aquí en este pecho vueltos pedazos a un corazón en la distancia se ve se lleva mi ser querido sin compasión me abandona maldito tren del olvido sin compasión me abandona maldito tren del olvido y se va la segunda mi alma se marcha el tren ya se aleja se lleva mi ser querido y dentro de mi alma deja solo tristezas y olvido la segunda en la distancia se ve se lleva mi ser querido sin compasión me abandona maldito tren del olvido sin compasión me abandona maldito tren del olvido me voy a ir a un destierro en donde nadie me vea llorar me voy a ir a un destierro en donde nadie me vea llorar a un punto bien extraño en donde tus negros ojos con la distancia pueda olvidar en donde tus negros ojos con la distancia pueda olvidar con la distancia